Una de las recomendaciones es poder controlar la calidad del alimento. Eso incide obviamente en el peso del animal, en la salud del animal, y obviamente al final hay una economía, lo cual no se consigue si uno compra un alimento ya procesado, ya hecho. Digamos, con una máquina como esta, que no es nada del otro mundo, uno lo que hace es controlar la calidad del alimento, tiene un alimento fresco y por ende en el factor económico una disminución. No es nada del otro mundo hacer la máquina, cuenta de un motor de 220 o podría ser de 110. Una caja de transferencia que le da la velocidad, obviamente con sus poleas, la pana que es hecha de una lámina de .75 o 1 milímetro, con sus botoneras y todo, y las serpentinas encontradas que están dentro, que son las que hacen que el alimento vaya de un lado y regrese al otro lado. De esa forma, entonces, puede mejorar los animalitos, la calidad de los animalitos, de los pollitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!